Que todas las buscadoras vengan. ¿Qué tienes para mí, Kara? Un viejo oculto con dos piernas rotas. Ah, amo las piernas rotas. ¿Cuándo estará recuperado? Mañana en la mañana. De acuerdo, tendré el transporte listo en la mañana para su reed. Reeducación. Oh, estás despierto. Reparé tus dos piernas, que estaban rotas. Además de eso, solamente tienes problemas psicológicos. Bueno, yo te pude haber dicho eso. No pareces ser un oculto. No lo soy. Estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Es cierto. Amo estar aquí. Es un gorro blanco. ¿Eres ayudante? Sí. Creo que ese tipo sigue con vida. Hola. 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 Muy gracioso. Si ya no te veo en la mañana, feliz reeducación. ¿Ya te vas? Tengo cosas que hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando te vayas? Déjame algunas flores por lo menos. Te vas a dejarlo. ¡Todo bien! Gracias por ver el video.